Hola mis amigos de la página Visita en Honduras. Me he encontrado con artistas nacionales y me gustaría que ustedes reconocieran a Sonny Moral y Melisa, que están justamente aquí en Honducam en Tegucigalpa. Bueno, hola, gracias por la entrevista. Gracias por darnos el chance, ¿verdad? Sonny, me encantaría que nos platicaras un poco sobre tu trayecto. Pues, bueno, como ya estábamos hablando, yo canto desde el colegio, me encanta cantar, tocar guitarra, confundir un poquito, ya tenemos muchos años de hacerlo. Y Melisa, ¿hace cuánto trabajo? ¿Cantas prácticamente con Sonny? Realmente, bueno, desde aquí tengo memoria, creo que canto, ¿verdad? Pero sí, hace ya algunos años nos hemos dedicado ya a poder sanar en eventos como estos y en sitios de la ciudad también. Porque somos de San Pedro Sula y estamos muy agradecidos por la invitación a cantar acá en Tegucigalpa. Nos la hemos pasado muy bien, ¿verdad? Y contentos. La verdad que para mí es un honor poder entrevistarnos. Nosotros como Visita en Honduras apoyamos lo que son los artistas nacionales y ahorita pues veo que hay un dúo dinámico, ¿no? Sí, con Meli nos hemos entendido bien desde que, bueno, estamos en un grupo de cantantes que se llama Voces. Voces con Z. Ah, en la 7 y un Voces. Sí, somos 10 cantantes sanpedranos que nos dedicamos pues a cantar en diferentes eventos, restaurantes, bodas, bebidas de solteros. De todo un poco, baby shower, de bautizo. Sí, entonces con Meli es con quien creo que hemos hecho una buena mancuerna, que tal vez tenemos el mismo gusto. La química. Sí, ella propone bastante energía, ¿verdad? De todo, se pone a bailar. Está bueno, está bueno, pues lo digo el nuevo dinámico. Ahora una pregunta, siempre hay algo que una canción específica que la gente más pida. ¿Cuál crean ustedes que es lo que más pide el público? Es, creo que depende del lugar. Ah, exactamente. Sí, porque por ejemplo hoy hubo una canción que fue muy viral. Y creo que con esa fue como que la gente se animó muy poco. Sí, que es un poquito de Bufo. Ajá. Entonces esa canción es pegajosa, quiere bailar, quiere cantarla. Entonces creo que... Es una canción que usualmente no tocamos, no cantamos, pero ha sido tan reconocida que ya la sabemos creo que de memoria. Entonces ahí nos la tiramos y la... La gente hasta lo baila, creo yo. Todos se pararon. Qué rico. Sí, me imagino todas a bailar. Sony, tal vez nos puedan dar algunas redes sociales donde usted se trabaja. El público nos puede encontrar y seguir. Bueno, todas mis redes sociales sony Morán. Es Sony como la marca, pero con doble N. S-O-N-N-Y-A Morán. Así estoy en Instagram, en Facebook, en Snapchat, en High Five. En todas las... En Master, en Master, en Master, en Master, en Master y todo. Sí. Y como la otra, Voces también, ¿no? Voces es Votesh, le llamo como españoles. Voces es Votesh, H-M. Es V-O-Z-E-S y H-M. Bueno, para mí es un honor y ya saben poder seguir lo que son las redes sociales de ellos. Y ya saben, lo lleno por aquí es Visita en Honduras.